qué tal amigos los saluda ramírez sacks porque ustedes lo pidieron aquí está un tutorial de el colesterol como le interpretan los vendavales de adán meléndez un tema que está bastante popular ahorita con ellos pero que le hiciera popular originalmente el finado fito orivares que en paz descanse para el saxofón alto está en la escala de mi menor que viene siendo la menor relativa a sol mayor entonces para el acordeón sería sol menor y aquí el saxofón alto sería mi menor las notas de la escala son mi fa sostenido sol la si do natural re y mi ahí lo tienen la melodía lleva algunas notas accidente que lo que quiere decir es que son notas que no van necesariamente dentro de la escala pero se utilizan para darle para darle hay un un sonido diferente una calidad diferente a la melodía entonces la melodía es así muy sencilla las primeras notas ahí son fa sol la 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 sol fa sol 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 fa fa ahí cambiamos entre fa sostenido a fa natural y otra vez fa sostenido nota también que estamos utilizando la llave octava todo el tiempo fa 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 mi re sostenido fa mi otra vez desde el principio ahora con esas aclaraciones para que me pueda seguir fa sol la 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 sol fa sol 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 fa 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 mi re sostenido fa mi fa 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 le vamos a dar ese efecto con el sostenido Fá, Sol, Sol, La, 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 La Sol, Fa, Fa, Sol, 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 Sol Fa, Mi, Mi, Fa, 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 Mi Re sostenido, Fa, Mi Otra vez Fa, Sol, Sol, La, 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 La Sol, Fa, Fa, Sol, 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 Sol Fa, Mi, Mi, Fa, 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 Mi, Re, Fa, Mi La melodía completa Ahí lo tienes, es lo que hace ahí en la melodía Ahora, el estilo de los vendavales es muy notorio Porque el saxofón siempre va pegado a la voz Incluso hasta en la parte de los estribillos También lleva sax, a pesar de que hay dos voces a veces Entonces, donde van los versos Empezamos en la nota sol, sin la llave de octava Tocamos todo esto muy pegado al vocalista otra vez Eso es lo que estamos haciendo atrás o arriba de la melodía Y las notas son Sol, Sol, Sol Sol, Sol, Si La, Sol, La, Sol Sol, Sol, Sol Sol, Sol, Sol Si La, Sol, La, Sol, Fa La, Si, Do Do, Do, Do Si, La, Si Si, Si, Si La, Sol, La La, 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 Sol, Fa La, Sol Y eso se repite La, Si, Do, 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 Si, La, Si, 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 La, Sol, La, 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 Sol, Fa, La, Sol Eso es todo lo que lleva el saxofón ahí Obvio que a lo mejor el estilo de saxofonista es un poquito diferente y le hace cambios Pero la idea es prácticamente eso Para el segundo verso, lo mismo Las mismas notas prácticamente Escucha la grabación para que tengas esos cambios en el estilo Como lo hace el saxofonista Pero esencialmente eso es lo que llevamos Y ya en este punto estamos ya en el estribillo Toca tres notas Toda la banda hace esos hits Y aquí es ya donde empieza el coro de la canción Quizás lo que la mayoría de la gente se sepa Esencialmente vamos a tocar esa misma frase cuatro veces Las primeras dos las hacemos sin la llave de octava La tercera la hacemos con la llave de octava Y la cuarta es otra vez sin la llave de octava A ver Esto es todo el estribillo y ahorita repasamos las notas Lo único que cambia es ahí al final es un poquito más corto Ahora así todas las notas Si, si, sol, sol, si, si, sol, sol, la Fa, fa, la, la, fa, fa, la, fa, fa, la, 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 sol, sol, si, 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 do, si La segunda vez idéntica Si, sol, sol, si, si, sol, sol, la, fa, fa, la, la, fa, fa, la, la, sol, sol, si, 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 do, si Si, 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 si sol, fa, sol es como termina y por último tenemos esta parte donde dice es que me sube el colesterol y ahí también va pegado el saxofón toca y es todo lo que llevamos otra vez va a tocar cuatro veces esa frase las segundas dos en la parte media sin la llave de octava la tercera con la llave de octava y la cuarta sin entonces las notas son ahí sol, 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 si, si sol, si, do a ver, se me lenguó la traba ahí sol, 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 si, si sol, si, do, la la, la, do, la la, do, do, la, do sol, sol sol, 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 si, si sol, si, do, la la, la, do, la la, do, do, la, do sol, sol ahora con la llave de octava sol, 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 si, si sol, si, do, la la, la, do, la la, do, do, la, do sol, sol la última sin la llave de octava sol, 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 si, si Y aquí ya regresamos otra vez a la melodía Podemos darle las vueltas que querramos Pero en la última repetición de la melodía Ya para salir es de esta manera Idéntico a como tocamos la melodía la primera vez Pero ahí en esa última parte Sol, fa, re, perdón Sol, fa, si, re, mi, mi Y así es como termina Ahí está amigos Recuerden que tengo la partitura también Pero si quieren comprarla como muestra de apoyo Al trabajo que les estoy brindando aquí Pueden ir a partiturasramirezzax.com Aquí dejo el enlace en la descripción del video Dejen sus comentarios, su manita arriba Y muchos me preguntan Que por qué no pongo las notas en el video Pues simplemente es muchísimo trabajo Y tomaría muchísimo tiempo editar Cada uno de los videos que subo Tiempo que realmente no tengo Pero otra vez les repito Si quieren apoyar el canal Apoyar lo que hago por medio de una compra de una partitura O a lo mejor también patrocinando algún video Y si lo quieren específicamente con las notas ahí Para que todos lo puedan ir leyendo También se puede hacer Pero como les digo Es bastante trabajo Que pues si necesitaría una remuneración Para poder apartar ese tiempo Saludos, les mando un abrazo a todos Y ahí estamos pendientes con más videos muy pronto Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!